Hola, estamos aquí en Puerto Galinas, en Pernambuco, y os voy a presentar a Ana Mae Barbosa, la figura más importante en la educación artística en Brasil. Ana Mae, ¿quieres hacer un resumen de qué consiste la aproximación triangular y la abordaje? Que ya lo veo como método, veo más como una matriz. Entiendo. No, se constituyen disciplinas, se constituyen procesos de conocimiento. Son tres procesos que debemos explorar en las clases. Son procesos que no necesariamente se seguen. Usted puede hacer la combinación que quiera de estos procesos. Pero, a lo largo del año, trabajar los tres procesos. Hay uno que es importantísimo, que es la contextualización. Contextualizar aquello que usted hace y aquello que usted ve. Entonces, la abordaje triangular consiste en hacer, en la leitura, la obra de arte, la imagen o del campo del sentido del arte. Y la contextualización, lo que hace y lo que usted analiza en la leitura de la imagen, del campo del sentido del arte, porque algunas veces la arte no se revela, no se constituye una obra, ni una imagen, ni un objeto. Es simplemente si él va en algún momento. Entonces, contextualización es un vértice importantísimo para los otros dos. Los otros dos son ver o leitura de la imagen, de la obra de arte o del campo del sentido del arte y el hacer. Trabajar como quiera, mas intentar transformar sus ideas en algo comunicable. Comunicable. El segundo es entonces ver, apreciación de la obra. No uso la palabra apreciación, porque apreciación en portugués, no sé en español, significa aceptación, admiración, por ejemplo. O sea, yo digo en portugués, yo aprecio usted es porque yo tengo alguna admiración por usted. Entiendo, sí, pero no es ese sentido. No, no es ese sentido. Es un sentido más de analizar. De saber ver. De saber ver, de analizar críticamente. Porque tengo mucho miedo del discurso de convencimiento acerca de la arte ramónica. Entiendo. En Brasil tenemos una larga población que no tiene contacto con arte. Tengo mucho miedo, pero ellos tienen su propia arte. Su propia arte. Un respeto. Es respetar lo que ellos tienen. Entiendo. No me interesa convencirlos de que la arte, que la élite domina, que es hegemónica, que está en el museo, es la mejor. No me interesa. Es abrir los ojos, la mirada. Y el segundo, eso sería el segundo. Y el tercero. El tercero. La práctica. La práctica. La práctica. La práctica. Sí. La práctica. Bueno, Ana Mai, estuviste en la presentación de nuestro proyecto Exposiciones Enredadas. Quisiera saber tu opinión, qué te pareció. Veo que es magnífico, magnífico, que rompe con la hegemonía de los museos. Los museos en Brasil son las estructuras de arte más difíciles de lidar, que tienen más poder, que tienen más poder, incluso que la universidad. Y son dominados por élite, por los coleccionadores principalmente. No entiendo. El coleccionador en Brasil se transformó en una carrera. ¿Y qué usted es? ¿Soy coleccionador? Sí. Y por tanto les interesa valorar a aquellos artistas que ellos tienen en su coleccionador. Claro. Porque tienen el valor económico. Entonces es muy importante romper con esa hegemonía. Citar el valor económico. Y trabajar. Con la creación. Con la creación. En tu trabajo hay la creación del curador y la creación de los artistas también. Y la visibilidad. Durante mucho tiempo pensé que la Internet sería una libertad, una democratización del arte. Pero, aun así, todavía no llegamos allá. ¿No te lo crees? Sí. ¿No te lo crees? De lo mejor nada. No te lo crees. No te lo crees. ¿No te lo crees? Gracias por ver el video.